Soy el ingeniero Javier Cicia, profesor de la Facultad de Ingeniería de esta universidad y voy a ser coordinador del trayecto que es el oficio superior en energía solar. Este trayecto pretende preparar a personal que va a asistir a ingenieros o personal técnico especializado en la instalación de equipos solares, equipos fotovoltaicos y equipos termotanques solares, es decir, equipos que sirven para la generación eléctrica a partir del sol y equipos que sirven para la generación térmica a partir del sol. Este va a ser un curso eminentemente práctico, más allá que va a tener, obviamente, una pequeña introducción teórica porque uno tiene que conocer ciertos conceptos físicos para conocer el funcionamiento de este equipamiento y poder manejarlo. Pero se va a basar fundamentalmente en aspectos prácticos, de cómo instalar y mantener estos equipos solares. ¡Gracias!